Hoy estoy súper emocionadísima de abrir este miren esto es lo que más a mí me tiene pero uy no 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 una vuelta loca, toda la semana yo iba viendo a ver si ya me llegaba, si ya me llegaba y ya me llegó, es que para las mujeres, bueno no voy a incluirlas a todas, yo que soy pésima usando tacones estos son unos tacones que tú sales, le puedes poner tacón más alto y luego si te cansas lo pones más bajito y luego si te cansas más las puedes convertir en chanclas y yo dije no, tome mi tarjeta, tome mi tarjeta y las quiero aquí viene una partecita y creo que es el tacón extra, de una les voy a decir la marca, se llaman así passion, ok porque luego uno diga cuál es, pues ahí se saca y creo que estas son las partecitas que vamos a necesitar la sandalia viene así y así es como la puedes utilizar como una chancletita nomás aquí se le pone esto ay Marta las instrucciones no vienen por gusto, hay que leerlas también no sé cómo hacerlo, ok ajá, ahora sí, ok, tu chancla está así, verdad le vas a quitar esta parte para usarlas como chancletita bajita vamos a poner el taconcito, se pone de acá, giras hacia acá y listo, ya tienes una chancla completamente y si la quieres quitar como la chancla es flexible, entonces le das acá, giras hacia el ladito y listo entonces creo que aquí te trae el tacón, lo único que estoy viendo que a mí nada más me trajo un ejemplo de tacón creo que este es el mediano, hay otro ejemplo de otro tacón más grande que tú le puedes poner otro más grande pero yo creo que me voy a quedar con este, este botoncito que está acá, este es el que te va a servir entonces viene, metes acá así, puchas el botón y giras para el lado porque si no no se va a dejar pones acá, lo cierras y luego con el botón puchado lo giras hacia acá y sueltas el botón y el tacón se siente, se siente duro, pero hay que ver, mira, y están lindas mira lo lindas que están, o sea, están hermosas de por sí ya están cómodas, pero aunque esté cómoda el zapato, las que somos malas para usar tacón esto también nos cansa, entonces cuando ya estés cansada, te las quitas para sacarlo también es muy fácil, vean un segundo tengo sandalias bajitas yo las amé, están muy bonitas yo las amé chicas, están bonitas, me gustan son súper mi tipo, así que estoy muy feliz con la lombriz chao